Va a cantar, va a cantar, va a cantar Y continuamos Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿A qué te quiero más que a mi vida? Ahora no puedo vivir sin ti Y lo cantamos, chicas Salud, salud ¡Feliz día a todos los papitos! Y de esta manera bailamos y gozamos con los cheleros de la cumbia Salud, salud ¿Y cómo dice chico? ¡Y ahora dice mi sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Judi sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Judi sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Judi sabor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue, sigue! Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Que te quiero más que a mi vida Y ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus pasos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte y te amas No puedo olvidarte y te amas Yo no puedo vivir sin ti Y ya no puedo vivir sin ti Me enseñaste a querer sin tanto Ahora dime cómo puedo olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Si, 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 ritmo sabor Y por quererte olvidarme me pongo a borrachar Mi corazón sufrirá por tu amor Hoy recuerdo cuando estaba en tus brazos y me decías Amor, amorcito, eres mi vida, eres todo para mí Yo lo quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si es verdad, yo no quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir ¿Para qué quiero la vida? Si es verdad Fue muy bonito, fue muy hermoso Los momentos que pasé Medio olvidarlo y recordarlo Serás por siempre mi amor Palpita el recuerdo en mi corazón No puedo olvidarlo en mi mente y estará Palpita el recuerdo en mi corazón No puedo olvidarlo en mi mente y estará Ya mis recuerdos te llevaré Irás por siempre dentro de mi Y eres por siempre dentro de mi Ya mis recuerdos te llevaré Irás por siempre dentro de mi Salud, salud ¡Wow! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! Sí, ya sabemos, ya sabemos Música ¿Quién podrá, qué me podrá contar Las heridas que hay en mi corazón? ¡Me enamoré! Lo busqué por aquí por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pura y sal Calma este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pura y sal Calma este dolor ¡Way! ¡Way! Un saldito para verle Para verle Chile Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Mis heridas curarán En tus brazos Pude al diario El amor Que yo busqué Solamente un amor Solamente un amor Mis heridas curarán En tus brazos Pude al diario El amor Que yo busqué Un saldito para las chicas también, por supuesto Para las solteritas Para las solteritas .com Para el licito web Feliz quinceañita Claro que sí, que bonito Muchas gracias ¡Eh! ¡Revento!